¿Le estresa enseñar matemáticas a su hijo? ¿Matemáticas? ¿Cómo se supone que debo enseñarle matemáticas cuando no era bueno en eso, cuando era niño? ¿Eh? Díganme. No sea un llorón. Abra los ojos al mundo matemático a su alrededor. Vea lo que le pasó a este papá. Están en todos lados. Puedes contar el cereal durante el desayuno, llenar cubetas en la caja de arena, puedes señalar formas en la calle. Porque están en casa, en el carro, están en el parque, en la playa. Encuentre inspiración e inspire a sus hijos. ¡Por todos lados! Si este papá puede, también usted. Descubra más en countplayexplore.org. ¡Es gratis!